Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior dictaminaron positiva y unánimemente el Expediente 18.886, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio y los Estados Centroamericanos, que permitirá afianzar el acceso preferencial para productos costarricenses en el continente europeo. Dicha asociación está formada por Liechtenstein, Islandia, Noruega y Suiza, que no forman parte de la Unión Europea, con quien ya nuestro país suscribió un acuerdo de asociación, por lo que este nuevo tratado constituye un paso natural en el proceso de consolidación de la plataforma de comercio exterior del país. En conjunto con el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, este tratado permitirá afianzar el acceso preferencial para productos costarricenses en el continente europeo. El presidente de la Comisión Legislativa, Óscar Alfaro Zamora, señaló que el acuerdo negociado mejora las condiciones de acceso de los bienes costarricenses al mercado de los países que componen el bloque, estableciendo importantes oportunidades para incrementar y diversificar la obra exportable costarricense y fomentar la atracción de inversión extranjera. En esta comisión los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio otorgaron libre comercio inmediato a todos los bienes industriales. En relación con la negociación de productos del sector agrícola pudimos constatar las condiciones ventajosas acordadas para productos nacionales como el banano y demás frutas tropicales, puré de banano, café, flores, follajes, hortalizas, entre otros. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior brindados a la Comisión, en la década del 2002 al 2012 el comercio bilateral entre nuestro país y la zona creció cerca de 2.5 veces al pasar de 65 millones de dólares en el 2002 a 161 millones en el 2012. Las exportaciones costarricenses registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 7.1%, mientras que las importaciones crecieron un 9.9%. Suiza fue el principal socio comercial entre los cuatro países que conforman este bloque, con una participación de 85% en el 2012. Nuestro país exporta a la zona banano, café, aceite de palma, instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y veterinaria, cigarros, puros, entre otros. Por otro lado importa medicamentos antisueros, abonos, urea, máquinas y aparatos de encuadernación, así como artículos y aparatos de ortopedia. Con este tratado completamos un proceso estratégico de acercamiento al continente europeo. Se abren oportunidades para Costa Rica al establecer un marco de reglas claras y previsibles para un mercado con alto poder adquisitivo, puesto que el PIB promedio per cápita es superior a los 40 mil dólares y está dispuesto a pagar por la calidad que distingue nuestros productos, dijo la diputada Jeanette Ruiz Delgado. Me parece de acuerdo a las estadísticas que vimos en las comparecencias, que tenemos una gran posibilidad de ampliar la exportación de productos nacionales a estos mercados. Máxime cuando vemos a un país como Liebchenstein que tiene un per cápita de más de 130 mil dólares, ¿verdad? Esto quiere decir que es potencialmente enorme a pesar de su pequeña población y de su pequeño territorio, pero es un mercado potencial al cual prácticamente no hemos logrado llegar. En total se realizaron cinco rondas de negociación para este tratado, cuya firma se realizó el 24 de junio del 2013 en Trondheim, Noruega. El proyecto pasa ahora al plenario legislativo para su votación final. Gracias por ver el video.